Acá están presentes el vice y el presidente de la Asociación Bahiense y que lo fundamental es el que no sabe, es el semillero. Siempre acá decimos, ¿y cuándo va a haber una exhibición? Tenemos que apuntar a la base de la pirámide para que en un par de meses, un par de años, seamos muchos más los que estamos jugando al tenis de mesa y que no queden en los que juegan bien nada más. Los que juegan bien, juegan bien, ya está. Hay que apuntar a los chicos. No sé si los chicos lo dirán, pero bueno, se me nota, se me escapa, no se me va a escapar. Hay una buena noticia. Los chicos de la Asociación están más entusiasmados que nosotros porque ellos ven que en la zona, o sea, nosotros arrancamos, no nos olvidemos que arrancamos en mayo el primer torneo. Ellos hace años que están trabajando, estaban diciendo que refundaron la Asociación Bahiense en el 2009, o sea que hace siete años que están en esto. Y ellos ven, a Bahía van a jugar Suárez, Médanos, Montermoso, y ven que ellos no avanzan. Y acá realmente están sorprendidos de cómo Torkin avanzó en esto. Y como decís vos, fuimos despacito por una cuestión de que, bueno, utilizamos el sentido común, fuimos paso a paso con el asesoramiento de eso. El hecho también, el no saber también es bueno, porque te hace ir de a poco, con buen criterio de las cosas, ir despacio y ver si hacemos esto o está mal. Le preguntamos a ellos sin ningún tipo de vergüenza, si hacemos esto o está mal, si hacemos esto o está bien. Y ellos nos fueron asesorando y bueno, vamos un buen camino. La verdad que sí, cada vez que vengo me sorprendo más. Como te comentaba la última vez que nos vimos, creo que ya hace como un mes. Es impresionante el trabajo que están haciendo los chicos y posiblemente haya muy buena noticia dentro de pocos días, que es el tema de comenzar con una escuelita de iniciación deportiva acá en Torkin. Así estamos haciendo los trámites necesarios en Nación, en provincia. Y bueno, ojalá que tengamos también el apoyo de la gente de acá, lógicamente, de la agrupación y de la municipalidad para poder implementarlo. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos.